Dime dónde va, pobre diablo Dime si es que tan desea Pues dime en los ladrones Soy tanto sinestado Y es de donde está el infierno Que dice que te falta un pecado Yo quise quedarme dentro Para quitarme callado Pero unido y silencio Y siento yo muy diablo Tengo un sol y temor En mi cantora No se me va a perder No se me va a perder Pero no se me va a perder Si te falta un pecado En ese mundo entera de la enfermedad Soñar que de pie en un barco un día Yo me mantengo con la luna Y bajo de la pena soñando contigo Te mando una bella echando de pastera Tomando el sabor de una copa de vino Demonio, vete al infierno Y vete donde no te tengo al lado Y el infierno es uno así En un desierto de llanto Y el infierno solo te quema Cuando junta el fuego ya quemado Y al viento al río y al sal Y a donde se me falta más dos Y solo tengo que ver Ya ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven 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 Ven, ven Ven, ven 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 Te despiertas en un barco un día Yo me mantengo con la brumpera Quitándome la pena soñando contigo Que no hay como leña echándome más tela Robando el sabor de una copa de vino Yo me mantengo con la boca cosa que yo tengo Con mi sueño, con mi alma, con mi cuerpo Yo me mantengo con la boca cosa que yo tengo Con mi sueño, con mi alma, con mi cuerpo Yo me mantengo con la boca cosa que yo tengo Con mi sueño Gracias